Gracias. Gracias total. Gracias por bancarse este frío, por estar con nosotros. Ahora viene León Bodó, una banda más que está colaborando con los esclarecimientos y el pedido de justicia incesante por toda esta gente que padece el mal de la injusticia. Bueno, ¿qué puedo agregar a todo lo que dijeron los chicos? Más que siempre está, todos la conocemos, pero como que la vemos pasar nada más y la justicia cumple ese rol acá en La Matanza y en otros lugares. Tratamos de colaborar de la mejor manera y es con el arte, el arte de las murgas, el color, el rojo. Nada, loco, apoyen que esta gente la viene remando hace rato. Y nada que ver, los pelados no son pelados, solamente estamos implementando un sistema alternativo nada más. Bueno, chicos, Cristian me va a acompañar con una cancioncita que es de Rubén, de Rubén Carvalho. ¡Suscríbete! 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 Que lo maltrata en silencio y con dificultad Pelea contra el viento, cargando su verdad Pero va a brillar su reflejo encantador De máscaras mujeres que no paran de bailar Se como una rata te quitó, un cretino te dejó Te callaba el corazón, un dolor de no olvidar Oh, 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 oh Oh, procesiones de las almas que no paran de clamar, de clamar. Solo con tu pedandar como a muleto va Rubén, que no sabe perdonar las manos del inquisidor. Sé que una rata te quitó, un cretino te dejó, encallado el corazón, un dolor de no olvidar. Oh, tambaleando la ciudad, tambaleando la ciudad. Oh, tambaleando la ciudad, tambaleando la ciudad. Oh, tambaleando la ciudad, tambaleando la ciudad. Oh, si el gatillo queda libre. Te tiran a matar, a matar, a matar, a matar, a matar. Oh, tambaleando la ciudad. 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 Oh, tambaleando la ciudad.